Música Hey que pedo perrazos Si amigos ya me tarde mas de dos semanas en subir esta segunda parte del ultimo capitulo de la rosa de guadalupe que vimos en el canal PERDON WEY De paso que ese video me desmonetizaron porque no se a quien se le ocurrio poner una miniatura de una no por pentejo Pero bueno gente estamos de vuelta con la segunda parte por fin Por fin Que emoción Que emoción Si no has visto la primera parte te recomiendo que vayas a verla ahora mismo porque si no no vas a entender ni pito de este capitulo ok Te la dejo en la descripción junto a mi canal de Twitch Porque si amigos de ahora en adelante todos mis streams se van a hacer a través de Twitch Alli vamos a estar reaccionando a la rosa de guadalupe grabando videos, jugando, haciendo de todo hermano Asi que bueno ve a seguirme que todos los dias estaré haciendo directos a estas horas segun tu pais Y que mas se me olvidaba Ah si otra cosa Me converti en TikToker gente Ahora soy disco Tik Tok PERDON WEY PERDON No pero neta ando subiendo videos todos los dias alla asi que pues tambien ve a seguirme te lo dejo en la descripción igualmente Y ahora si que si Concha de tu madre Comencemos El capitulo continua con nuestra amiga Inés entrando al carro del profesor Pero de pronto ¡Inés! 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 ¡Así es perra! ¡Te cayo la ley! ¿Que estas haciendo aqui? No La que tiene que responder preguntas aqui Eres tu Mi hijita amigo ¡Ya valio verga! ¡Ya valio verga! ¿Porque te ibas a subir al auto de este? ¡Este pervertido! ¡Degenerado! ¡Basura! ¡Desconocido! ¡Ay no señora por dios! ¡Te falta odio! Fui a buscarte porque me quede muy preocupada por lo que me dijiste anoche Sobre que harias lo que fuera Por dejar de ser la casi La perra que muere Señora Señora pero porque esta molesta Si a eso se le llama Mentalidad de puto tiburon cabron Vamos a salir de abajo Y no importa lo que hayas que hacer ¿De acuerdo? El director bravo no tiene ninguna mala intencion conmigo Eh señora Su hija le dice la verdad Aquí la que realmente tiene malas intenciones Es Inés señora Esa hembra es mala Por favor virgencita de Guadalupe Y ahora El poder de la virgencita Esta puto de negra Esto amerita una cancion La cintura Esta dura Pero no mas Que mi verdura Es hermosa Y si solo su hija es la que se queja ¿No sera que esta buscando figurar porque nunca lo ha logrado? Nooo no 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 Y luego de todo ese show en direccion Basicamente sacan a Inés de la obra Ya no estas en el musical Ni en el cuerpo de baile No se si eso era bueno pero esta bien Para que veas que no soy rencoroso contigo Te voy a dejar en el musical Tendras que ocuparte del vestuario A la verga Basicamente ya Inés no participa en la obra Sino que ahora es la sirvienta del vestuario Basicamente osea Todo se derrumbo Dentro de mi Dentro de mi Pero cuando menos lo esperabamos Descubrimos Lo impensable Mira esto mira esto mira 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 Y en el tiempito que tenga antes de su compromiso le hago una prueba Asi es asi es Se filtro la conversacion entre Inés y el profesor Y ahora ya no se como explicar que no es lo que ustedes piensan amigos Osea literalmente suena demasiado mal amigo Que no te salio lo que le inventaste al director El si me iba a llevar con el Te lo juro por Dieguito Maradona Mira Lo compartieron en nuestros perfiles Yo me acomodo Hasta me voy yo ahorita a conocer a su casa Chicos ¿Estuvieron por el examen de hoy? ¿Examen? Oh no Eres una trepadora Eso es lo que eres Y entonces todo esto llega a oidos de la directora y por eso llaman a la mamá de nuevo Yo estoy dispuesta a lo que sea para conseguir lo que siempre he querido Que te lo digo yo pa mentalidad de tiburon Que somos leones o huevones Mas de uno deberia tomar ejemplo de Inés ok Que hace lo que haga falta Las reglas se la asaltan A una viejita asalta Ah no No entiendo porque el escandalo es en contra de mi hija Claro amigo cual es el escandalo por dios Si todos queremos salir de abajo perro Esta niña holde a bitcoin ok Esta niña holde a bitcoin amigo Porque no tienes permiso para continuar en esa clase ¿Entendiste? ¿Entendiste? Y si amigos Inés si entendió Pero aún así Y de una forma de ir al teatro aún sin que su mamá se lo permita Y es que básicamente ahora va a salir con su amiga supuestamente Pero en realidad va a ir al teatro por la tarde Eso si es de cáncer Pero en lo que sigo pensando es en quien pudo filtrar el video Y es lo que voy a aclarar en este momento ¿Cómo piensas aclararlo? Oye ¿Cómo te atreviste a compartir el video en el que estoy con el director Bravo eh? Por la cara sabes Momentos después Vengo a ponerle agua a la rosa para que siga igual de bonita Ay ya tiré todo La improvisación Y todavía me tiene el personaje Va y dice Ahorita limpio Si gran actuación ¿Vas a salir? Voy a salir con Fátima al centro comercial Como ya no tengo clases por las tardes Si 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 Quedo Muy creíble Adiós Oigan ¿Alguien me puede explicar por favor por qué esta señora de repente se cuerda de un chiste y empieza a reírse? O sea ¿Por qué hace eso? No sé Yo te juro que no pretendía lastimar a mi nieta con las cosas que decía No claro que no pretendía lastimarla Pretendía humillarla Pretendía destruirla Y mientras madre e hija se dan una muestra de cariño hipócrita De repente suena el timbre Y ahí va nuestra amiga a abrir la puerta ¿Si? ¡Ay! ¡Hola Juanjo! ¿Por qué esa cara señora? ¡Torine! ¡Incerino! ¡Ay que miedo! ¡Yo me voy! ¡Bueno señora esta Inés! Es que tuvimos un problema en la secundaria y no me gustaría que se quedara con esa idea en la cabeza Mmm... Mira, mira, eh te lo voy a decir muy claro vale A mi no me cuentes tu puta vida Mi hija no está, anda con Fátima Bueno, pues ya mañana hablaré con ella en la escuela ¡Un segundo! ¿Alguien aquí había notado que el vato traía lentes de sol? ¿Cuál? Entonces empieza la obra y Juanjo se da cuenta de que Inés está ahí ¡Pero un momento! ¿Que no Inés no estaba porque se fue de paseo con su amiga? Que sí, Juanjo Que serás ciego Pero ¿sabes qué no eres, Juanjo? ¿Sabes qué no eres, hermano? No soy gay Tú no eres tonto, amigo Entonces procede a llamar a la mamá de Inés Pero falla en encontrar el contacto Y el director le manda apagar el teléfono Que lo apagues Chale, ya la cagué, ¿verdad? Bueno, un poquito tonto si era Finalmente se acaba la obra Pero en los vestuarios sucede esto Me asustó Vamos a hacer algo mucho mejor ¿Qué? ¿Unos TikToks? Qué agradable sujeto No te me vas a escapar Suélteme porque lo voy a acusar Bueno, ya la grabadera de TikTok se puso un poco turbia, ¿eh? No sé Algo anda mal Pero con lo que nadie contaba es que de repente llegaría la mamá Así es Entonces después de eso hacen bien en llamar a la policía No, no, no me pueden acusar de nada porque yo soy inocente ¿Y cómo explica ese vidrio que tiene incrustado en el pen? Yo no hice nada Yo no hice nada Y de repente, amigos, en un giro totalmente inesperado de esta historia Llega ¡Penélope! A mí me violó Y yo no supe qué hacer El director me hizo ir a su casa Pero me recibió desnudo ¡A la madre! Eso me recuerda al fin de semana pasado cuando visité a mi tío en su casa ¡Hola, sobrino! Adelante, pásale, pásale Cierra la puerta, por favor Buenos recuerdos Y por fin, amigos, podemos decir Que el milagro de la virgencita ya llegó Pero aún queda un misterio por resolver, amigos ¿Quién es el admirador secreto de Inés? Y para nuestra sorpresa El admirador secreto es ¡Alberto! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡No me lo esperaba! Y por aquí te dejo otro video para que vayas, lo veas, te diviertas, te mastur... Y pues nada Un beso, un abrazo y... ¡Chocala, mi güito! Llega el verano y yo me paso la mano Llega el verano y la...